Es el amor, que no hay vivir, que no hay ninguna razón Que un niño te abandone y sube el corazón Que parte mil pedazos de causar dolor Es el amor Es el amor, se nos escapa del ángel Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Ahora sigo a ti La fuerza lucha, al hecho el promenio de la ratorra Es el amor, que no te presente Y te dejo así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría contigo y hacerte feliz Levanta aquí que te paga Al infierno de iluminaciones Pero es que llora, que no se invierte los chicas El amor, que no hay ninguna razón Que un niño te abandone y sube el corazón Otro pedacito de corazón Y recorriendo a cada lugar Y llevando la mejor música Que un niño te abandone y sube el corazón Que parte mil pedazos de causar dolor Es el amor, que no hay ninguna razón Es el amor Andrea Carolina Es el amor Es el amor Es el amor Que un niño te abandone y hoy te toca perder Es el amor 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 Saludo para la gente de publicidades en Piñón Y quien se quiere, yo que como Esta noche para los patentes del sonido Esta noche para los patentes del sonido Te merece, si ando en la espina romero Y te dejo así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Que apenas me diste, sabe que aún no quieres No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Que un niño te abandone y sube el corazón Que parte mil pedazos de causar dolor Es el amor No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Que el niño te abandone y sube el corazón Y el niño te abandone y sube el corazón Es el amor